Hola a todos. Durante las últimas semanas, el presidente ha viajado a través de los Estados Unidos para hablar de lo que tenemos que hacer como país para garantizar un mejor negocio para la clase media, incluyendo asegurar un buen trabajo para todos los que estén dispuestos a trabajar duro. El trabajo duro es la base que sostiene nuestro país. Responsabilidad, sacrificio, velar el uno por el otro y ofrecer a todos la oportunidad de tener éxito. Cada día, los latinos ayudan a fortalecer nuestra fuerza laboral diversa y vibrante. Los latinos trabajan en industrias que recientemente han tenido un fuerte crecimiento y han agregado un millón de trabajos a nuestra economía en los últimos años. Pero todavía nos falta más por hacer. Seguimos avanzando en nuestra meta de ampliar el círculo de oportunidad para la comunidad hispana y mantener el sueño americano al alcance de todos. En este día del trabajo, es importante honrar a los hombres y mujeres trabajadores de los Estados Unidos. Así que de parte del presidente y de parte mía, gracias por todo el trabajo que hacen para asegurar que los mejores días de los Estados Unidos están por venir. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias por ver el video.